¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Buenas noches, Angisela, Julián y a todos en casa. Nos encontramos en el CEO, donde uno llama al 911 y nos atienden. Bueno, ahí es donde nos encontramos y estamos en presencia de la Ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Ruz, a quien le agradecemos porque ha estado gentilmente aquí con nosotros para consultarle acerca de este proyecto de ley que se ha aprobado, este proyecto que la verdad que es muy importante porque habla de la ciberseguridad y la incorporación de la inteligencia artificial. Bueno, sí, es una reforma que tiene que ver con el sistema de videovigilancia de la provincia de Mendoza, que no sólo permite, como bien decís, incorporar software con inteligencia artificial, ya sea reconocimiento facial o de patentes con el que eventualmente estamos trabajando, algún otro sistema de reconocimiento de patrones que pueda generar alertas respecto de algún movimiento delictivo en particular, como también dos puntos más que son importantes en el marco de esta reforma. Uno tiene que ver con la posibilidad de incorporar al sistema cámaras privadas, esto es bajo convenio, siempre que esas cámaras den al público, esto fortalece y amplía las herramientas del sistema de videovigilancia. Y también esta norma que se ha aprobado establece ciertos patrones para aquellos municipios que quieran comprar cámaras e incorporarlas al sistema, para que justamente esas cámaras tengan la viabilidad y las condiciones técnicas que el sistema requiere para tener todo el sistema integrado, no sólo el de provincia, sino también con las cámaras municipales. Muy bien. Y en cuanto a la incorporación de la inteligencia artificial, tanto que hablamos de la inteligencia artificial, ¿cómo funcionaría en este sistema? Bueno, pensemos que nosotros cuando hablamos de ley, tenemos que pensar una ley que sirva para los próximos años. El avance en la tecnología tiene una inmediatez muy grande, con lo cual la ley vieja, era del 2008, era una ley que por supuesto no contemplaba este tipo de tecnología porque no existía. Hoy nosotros lo estamos incorporando y con esto lo que va a permitir es no sólo incorporar cámaras con reconocimiento facial y que esto tenga la legalidad que se requiere, para que después eventualmente pueda ser incorporado como evidencia en algún proceso judicial, sino también como te decía, hoy existen en el mercado algunos patrones en software especiales que por ejemplo, determinados movimientos dan alerta respecto de una posible sustracción de cubiertas. Bueno, todo esto que es nuevo, al tenerlo nosotros contemplados en la ley, bueno, posibilita eventualmente ya futuro su incorporación. Muy bien, bueno, en este momento chicos, contamos que estamos viendo las cámaras de seguridad que hay en diferentes puntos de la ciudad y también algo que, como decía la Ministra, en la incorporación de este software y que estamos hablando de la inteligencia artificial, el lector de las patentes, por ejemplo, ahí le vamos a decir a nuestro camarógrafo que nos muestre cómo se va viendo esta lectura de las patentes que también esto ha ayudado muchísimo para poder combatir el delito. Sí, por supuesto. Bueno, ahí lo que ven ustedes es la cantidad de lecturas que se tienen hasta hoy, a partir del primero de enero de este año, que fíjate que son 38 millones de lecturas. Lo que ves en el costado derecho son las alertas que van surgiendo, esto quiere decir de vehículos que han sido pedidos, porque tienen una orden de pedido judicial, se incorporan al sistema y las cámaras, en la medida que van captando estas patentes, van generando una alerta en el sistema y ahí se genera un evento que es abordado. ¿Esto qué quiere decir? Que se posiciona el centro de monitoreo donde está esa patente y avisa a la policía o al grupo de abordaje inmediato para poder dar con esa alerta y con ese vehículo. Bien, la ministra los está escuchando por si ustedes tienen alguna consulta que realizarle. Sofi, ministra, primero, ¿cómo le va? Muchas gracias. Acá la saludamos desde el estudio, Julián y Gisela. La pregunta con respecto a las cámaras particulares, ¿cómo se incorporarían o de qué manera sería esto? Porque allí estamos viendo todas esas cámaras que vemos allí en el centro de control, son todas las del Estado, ¿no? Las que son por parte del gobierno. Así es, buenas noches, Julián y Gisela. Bueno, bien, como bien decías, esto es importante incorporarlo a la norma, esto de las cámaras, de ahí te explico en qué consiste, de las cámaras privadas, porque le da un marco normativo y de legitimidad. ¿A qué cámaras nos referimos? Bueno, a cámaras privadas, pero que den a la vía pública. Esto es un elemento muy importante y que hay que tener en cuenta. Si no, pueden ser cámaras privadas que den a un ámbito, digamos, interior o privado, del inmueble, del edificio, del negocio, de lo que sea. Siempre que sean con vista al público, en caso de que algún privado, por ejemplo, centro comercial, industria, incluso una vivienda en particular quiera esta incorporación al sistema, lo que se hace es firmar un convenio específico porque hay ciertas obligaciones que cumplir, en orden a garantizar la trazabilidad de esa evidencia o de esa grabación que va a haber en esa casa privada. No cualquiera y además nosotros lo que tenemos que garantizar de alguna forma es primero que esa cámara que se incorpora empieza a formar parte del sistema de videovigilancia, esto es que en cualquier momento el centro de monitoreo, que es donde estamos hoy, cualquier operador, se puede posicionar sobre esa cámara, ya sea porque se llamó al 911 y hay una alerta en relación con esa geoposición, o porque están en una trayectoria delictiva, no sé si está persiguiendo algún delincuente y bueno, esa es la cámara que está cercana y por eso se posicionan allí, ¿no? Y entonces necesitamos algunas condiciones, esto es que el Ministerio, por ejemplo, conozca si esa cámara, cuáles son las condiciones técnicas, si esa cámara ha tenido una interrupción, una suspensión en su grabación, todo eso debe ser comunicado. O sea, hay una serie de cuestiones técnicas y reglamentarias que se deben cumplir, por eso además de este marco normativo hay un convenio que se debe firmar y hay un análisis técnico que desde la Subsecretaría de Tecnología Aplicada a la Seguridad hacen antes de esta incorporación. Ministra, y para cerrar, ¿tienen un número estimado de cuántas cámaras creen que pueden sumar de acá a, por ejemplo, fin de año? ¿Cuántas privadas? Bueno, estamos ya en conversaciones con algunos centros comerciales y que esto es importante porque incluso en algunos de ellos se podrían incorporar cámaras que tengan justamente esto que decíamos, inteligencia artificial o reconocimiento de patentes. Bueno, a ver, lo vamos a anunciar cuando tenga la firma, porque la verdad que queremos anunciarlo bien. Pero bueno, estamos trabajando con ese tipo, también con alguna zona industrial, en donde hay justamente industrias que tienen cámaras que dan a la vía pública, así que estamos trabajando hoy con estos dos sectores. Pero sí, en las conversaciones que hemos tenido con los intendentes, les hemos justamente comentado esto, venimos trabajando esto, para que ellos también hagan su relevamiento y en todo caso, a partir de una colaboración conjunta con cada uno de los municipios, podamos ir incorporando más cámaras, incluso como te decía, de algunos privados. Claro. Muy bien, interesantísimo. Sofi, no sabemos si a vos te quedó. Sí, le quería hacer una consulta, porque en función de la incorporación de estas cámaras, que se van a sumar a las que ya cuenta el Ministerio de Seguridad, ¿cuántos sirven las cámaras de seguridad a la hora de prevenir el delito y también detectar aquellas personas que son buscadas por la justicia? Bueno, muchísimo, como decíamos. Primero, por ejemplo, personas con pedido de captura en las cámaras que tenemos instaladas, por ejemplo, en el estadio o algunas que son móviles y las vamos trasladando a distintos puntos. Esto permite justamente que aquella persona que tiene un pedido de captura por parte de la justicia y pasa por esta o esta cámara lo toma, bueno, genera una alerta y eso nos permite dar con esa persona. O sea, es importante. En tema de bienes o pedidos de vehículos, también genera alerta si se pueden hacer abordajes y lograr recuperos, es sumamente importante. Y después, la utilización de las cámaras en general tiene una función preventiva, es disuasoria también, eso es importante. Y además sirve como evidencia en el marco de un proceso judicial, y esto es importante porque en un tiempo a esta parte, como la provincia tiene una gran cantidad de cámaras, estas cámaras están en permanente, digamos, uso y demás, bueno, nos lo pide mucho, tenemos siendo un oficio más o menos por día de pedidos de cámaras por distintas cuestiones y eventos. Bueno, esto da cuenta de causas que puedan tener un mejor resultado, ¿no? Porque esta evidencia es un elemento probatorio que eventualmente es definitivo en muchas causas, sirve como la prueba principal, entonces, bueno, la verdad que es fundamental esta incorporación de cámaras y todo el sistema en general. Totalmente, gracias. No sé si les quedó alguna duda para la ministra. Clarísima, clarísima, a los dos. ¿Quiere meter una Montacuto? Bueno, muchísimas gracias. Estás en el 7.